Mi marido estaba frenando mi carrera, me estaba arrastrando hacia abajo, ahora me siento libre. Shakira, sin miedo y sin tapujos, levanta la voz y se convierte en el megáfono de muchas mujeres. Al mismo tiempo, Lewis Hamilton sorpresivamente le responde a Shakira y confirma que sus temas Nassau y puntería sí van para él, y lo hace nada más y nada menos que desde la propia isla. Por si fuera poco, la puesta en escena de Shakira en el show de Jimmy Fallon ha sido épica, y todo lo que ha dicho en la entrevista con el presentador te dejará con la boca abierta. Te traemos todos los detalles, así que quédate hasta el final para que no te pierdas nada de lo último de la colombiana. Así es, ya no hay dudas, y tanto Shakira como Hamilton han dejado todo claro. Al parecer Nassau sí tiene dueño y más adelante sabrás por qué. Pero hablemos de la presentación de la barranquillera en el famoso show de Jimmy Fallon en New York. La artista colombiana, completamente avalentonada, sin pelos en la lengua, dijo cosas brutales que coinciden con el sentir de muchos de sus fanáticos, pues que Piqué estaba obstaculizando el desarrollo de su carrera. Y ahora también muchos entienden por qué a él es futbolista le ha enfurecido tanto su éxito arrollador con el nuevo álbum, al punto de llegar tan lejos, tal como se lo denuncia en redes sociales, de pagar a gente cercana al artista para boicotear el lanzamiento del videoclip de puntería. Qué coincidencia que sea justo esa canción con claros mensajes ocultos a Lewis Hamilton, su posible nuevo amor, la que fue saboteada para que muchos no la pudieran ni ver. Sin embargo, Jimmy Fallon demostró a todos con cifras de infarto, como las mujeres ya no lloran y seguramente esto no le gusta a Nadita Piqué. Con apenas cinco días de estreno, es un verdadero triunfo millonario. Dijo que en las primeras 24 horas de lanzamiento, el álbum se convirtió en el más reproducido del 2024. Fue certificado siete veces platino y ha sido reproducido 10 mil millones de veces en todo el mundo. En la entrevista, Shakira, absolutamente bella y radiante, con un mini vestido negro con apliques metálicos, vuelve a ser categórica hablando una vez más del significado de la frase que las mujeres ya no lloran. Y tal como ha repetido en numerosas declaraciones para la colombiana, es como si durante mucho tiempo a las mujeres nos hubieran enviado a llorar, con un guión en las manos y sin final, por el solo hecho de ser mujeres, obligadas a ocultar ese dolor ante la sociedad delante de los hijos. Y es por eso que las mujeres deben encontrar esa manera de sanar de alguna manera. Y nadie debe decirnos cómo hacerlo. Remarca nuevamente y es súper incisiva y se lleva aplausos masivos. Cuando dice cómo a una lobe herida, nadie le dice cómo lamer sus heridas. Y concluye, ahora las mujeres deciden cuándo llorar, cómo llorar y hasta cuándo. Robándose así el show, pues era evidente que con esto Shakira quiso dejar claro que sí, estuvo mal, lloró todo lo que quiso y más, estuvo destrozada por la traición. Y todas sus primeras canciones del álbum, Te Felicito, Monotonía, Sesión 53, Te Cujé, Copa Vacía. Si bien hablaban por la herida, esa época de rabia, dolor y frustración ya terminó. Y de ahí aquello de que solo ella podía decidir cuándo parar. Pero sin duda el momento clave con el que arrasó, dejando seguramente a un Gerard Piqué ridiculizado y boquiabierto, fue cuando Farron le pregunta qué pasó para que hubieran pasado siete largos años sin haber lanzado ningún álbum de estudio. Y la colombiana, que no da puntadas sin hilo, y si antes no se callaba nada, mucho menos ahora, contestó sin tapujos. No tuve tiempo, fue el factor marido, ahora no tengo marido. Y al ver que el público se animaba más y más con su respuesta, repuso algo contundente. Sí, el marido me estaba arrastrando hacia abajo, ahora soy libre, puedo trabajar. Lo que de inmediato desató una carcajada masiva y a un Piqué probablemente retorciéndose en silencio. Brutal, es la primera vez que la barranquillera confiesa abiertamente que era Piqué el que la tenía atada, anulada y eclipsada como mujer y artista. Y ya lo dijo en Copa Vacía con todo ese concepto tan gráfico, al permanecer eternamente en una pecera a expensas de ese hombre que la libera cuando quiere, a su antojo, y le reclama su atención. Y ese, como ya lo había dicho, Shakira se sentía presa y con miedo de salir a hacer música, pues sentía que de cierta manera abandonaba a su familia. Para colmo, ella no podía grabar ni aparecer en vídeos con hombres, esto por provisión del propio Gerard Piqué. Es por eso que ahora se entiende más que nunca por qué Shakira dice y repite con tanta fuerza que ahora se siente libre. Como era de esperarse, su performance de puntería, aunque sin Cardi B, estuvo a la altura de la reina latina que es, demostrando una vez más que volvió con todo y que sus caderas siguen intactas y no mienten. En compañía de su equipo de baile de blanco entero, con pantalones cargo, un corset de cuerdas y su melena ondulada suelta, con su ejecución impecable se robó el show, especialmente en esos versos en los que claramente se nota van dirigidos a Lewis Hamilton, mostrando a todos que aún tenemos a la Shakira que nos habían robado. Y hablando de robo, el que está muy feliz por haber robado el corazón de la cantante es Lewis Hamilton. Y es que, como todos sabemos, Shakira decidió usar a Lucian Loviscount como modelo en su videoclip de puntería, que parece un clon perfecto del piloto británico. Y por supuesto que este temazo lleva un gran mensaje y en efecto Shakira quería tener a Hamilton muy presente en este video, Eso es un hecho. Sin contar además ese brutal verso en el que hablaría de Hamilton en Naso. Pero lo más contundente sale a la luz ahora. Y con esto sí que ya no quedarían dudas, y se trata de la respuesta de Hamilton a esa canción. Y es que nada menos que desde la propia isla Naso ha escrito lo siguiente. Los últimos días han sido todo amor. No puedo esperar para empezar esta temporada. 2024 es todo nosotros. Y como para dejarlo todo claro, adivina qué emoji usó. Obviamente el de una de las canciones de Shakira, Un Dardo. Lógicamente que se refería a puntería. ¿Has sido más claro? ¿Para decir que sí que estarían pasando cosas entre los dos? Y cuéntanos tú, ¿Qué opinas de esta última aparición de Shakira en el show de Jimmy Fallon y los mensajes de Hamilton? Déjanos saber en los comentarios y síguenos para más vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!